Piscis, bienvenidos, ¿cómo están mis guerreras y mis guerreros? Bienvenidos una semana más a esta lectura. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jotatarot. Si es la primera vez que estás aquí, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que todas las semanas puedan llegarte las buenas noticias. Y si estás de regreso, qué gusto verte de nuevo. Déjame tus deditos por arriba, tus likes y tus comentarios para saber que estás aquí de regreso. Bueno, iniciamos con la buena noticia para esta semana. Y mira, tienes al arcángel Rafael. Esta carta representa el 3 de copas, que son buenas noticias, celebraciones, alegrías. Y exactamente es el mensaje que te da razones para celebrar tendrás esta semana. Gracias a un grupo de amistades, un grupo de personas que van a estar a tu lado, una nueva comunidad que puede estar entrando en tu vida, Piscis. Te habla también de anuncios que van a darte mucha felicidad, noticias de abundancia, de felicidad y de alegría que van a estar llegándote esta semana. Especialmente si tienen que ver con tus relaciones o con tus hijos. ¡Qué maravilla! Vamos a empezar con tus energías también. Luego de eso vamos a ver las energías de una persona importante para ti. No necesariamente tiene que ser alguien en el amor. Luego veremos las predicciones con estas cartas para esta semana que se puede extender un poco más. Y al final la carta del espíritu animal. Iniciamos con tu mente. Yo antes de iniciar estas lecturas estuve barajeando las cartas y pensando en ustedes, mis guerreros. Así que para Piscis, tu mente. Tienes la carta del rebelde, de romper ataduras durante esta semana, de ir en contra de la marea, de no ser una oveja más siguiendo un rebaño, de convertirte en un líder, de levantarte, alzar la mano, decir algo, tener y expresar una opinión. Y en eso es lo que te estoy viendo durante esta semana, donde tú puedes tomar el control de tu vida, tomar el control de una situación a tu alrededor y expresar tu punto de vista. Hay algunos de ustedes que pueden estar planeando, estar pensando como qué hago, cómo me dirijo, cómo me expreso. Y podrías incluso hasta estar practicando lo que vas a decirle a alguien, que podría ser alguien que tiene alguna energía en contra tuya. Puede ser alguien que te puede estar haciendo bullying. Puede ser una persona que te está tratando con menosprecio. Y tú durante esta semana te levantas. Como yo siempre les indico, lo importante aquí es el fondo del mensaje. El fondo es que tú te levantas firme, rompes ataduras, te defiendes, de una manera cordial, pero te haces respetar. Ese es el mensaje que veo aquí con esa energía. Vamos a ver cómo va a estar tu corazón para esta semana. Wow, mira. Es la carta que te quiere hablar y tu corazón tiene la carta de la moralidad. Parece que tu corazón está teniendo algún tipo de conflicto con la decisión que tú quieres tomar de pararte firme, de rebelarte, de hacerte respetar. Parece que tu corazón está tratando de que lo hagas de una manera que se mantenga íntegra a quien eres tú y a tu alma. Entonces, tu corazón está tratando de que no es que te vas a levantar y vas a empezar a faltarle el respeto a todo el mundo o a las personas que están atacándote. Tampoco es que vas a empezar a sacarle los trapos sucios a la otra persona. Entonces, tu corazón está tratando de que lo que tú vayas a hacer para defenderte a ti, sea exactamente eso, defenderte y no atacar a la otra persona. Que no cometas ningún acto que no tenga que ver con la ética ni con la moral para poder expresar tu punto. Que puedes expresar tu punto de vista de una manera cordial, discreta, directa y sin ofender. Y tienes esa rebeldía. Tu mente quiere levantarse y decirlo todo así como ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa? Que tú no estás entendiendo que tú eres y eres y eres y eres. Y tu corazón está como que tranquilidad, no le saques los papeles, hazte respetar, pero toma las cosas con calma, respira. Y tienes como ese tiray jaleí. Entonces, estás como que ¿qué hago pues? Esa es la energía que percibo para algunos de ustedes durante la semana. Vamos a ver qué bloqueo hay para ti. Tienes la carta de lo simple y lo ordinario. Mira, y te dice que el bloqueo es que estás dejando pasar los pequeños detalles y las cosas pequeñas y más sencillas es lo importante, es la manera de resolver este dilema en tu vida. Si te fijaste, tu mente está así como que toda alborotada y haciendo tan grandes gestos y expresándose de esa manera mientras que tu corazón está más calmado. Y el bloqueo es mantenerte siempre en discreción y en los pequeños detalles. Las cosas más calmadas, más minimalistas, te van a dar mejores resultados que una actitud donde le haces caso a tal vez tu enojo o a tu mente durante esta semana. Y ese podría ser el bloqueo que fácilmente lo levantas entonces analizando antes de hablar, no atacando, pero defendiéndote firme, pero sin faltar el respeto. Esa es la energía que percibo aquí. Entonces estás tratando de hacer las cosas desde otro punto de vista. Especialmente si te le vas a parar frente a alguna persona, tal vez que sea un jefe, un compañero, una amistad, una persona con una relación contigo abusiva. Entonces siempre buscar ayuda con los profesionales o con las personas indicadas para darte la mano en esos aspectos. Vamos a ver la energía de una persona en tu vida en estos instantes, Pisces. Puedes pensar en alguien. Igualmente si tú eres un crosswatcher, o sea que tú no eres Pisces, pero estás de otro signo aquí echándole el ojito a Pisces porque o te gusta, o tal vez hijos o familiares o amistades tuyas son Pisces. En algunas ocasiones, esta tirada de aquí podría ser tuya. Hay veces también que yo te estoy hablando de características que no reconoces. Mira, te salió la carta dos veces. La persona que tú pensaste, pero si la reconoces en alguien más en tu vida, pues esa persona está apareciendo acá. Tienes la carta de la celebración. Esta persona es una persona muy alegre, una persona muy feliz, bastante optimista, la persona que has estado pensando. Y te ha salido dos veces la misma carta indicándote doblemente este mensaje de que hay razones para que tú celebres. Tal vez el pararte firme, el pedir. Y esto pararte firme puede ser también acercarte a un jefe y decirle yo merezco este puesto de trabajo, yo quiero un ascenso. Puede funcionar de esa manera. Y aquí hay grandes motivos y grandes razones para celebrar. Y si este es un jefe con el que tú quieres hablar, tal vez para que te dé un puesto de trabajo o que te dé un ascenso, esta persona lo va a tomar muy bien con esa carta de la celebración. En su corazón, esta persona tiene la energía de la transigencia. Esta persona siente cierto celo o cierta envidia hacia ti. Veo que esta energía de esta persona está bastante conectada hacia esa energía un poquito pesada de envidia, de la forma como ve que tú vives tu vida. Y eso es su corazón. Su mente es mucho más tranquila, pero su corazón sí tiene ese como esa envidia de que por qué siempre a ti, siempre a ti, ¿no? Y podría ser esa la razón si esta es la persona con la cual tú te estás enfrentando, a la cual tú te le quieres parar firme, que actúa de esa manera o que siempre te critica o que siempre se aleja de ti o que siempre algo porque siente ciertos celos o cierta envidia. Esto igualmente puede haber sido tal vez hasta un familiar o una amistad que tiene una mente bastante relajada, que no se preocupa por nada, que hace como si tú no le importaras, pero le importas de más porque siente celos y siente envidia. Mira, efectivo. El bloqueo de esta persona es la energía de compartir. Esta persona es alguien que vive de cierta manera un poco despreocupada y que no quiere compartir contigo, no quiere brindar lo que tiene, no quiere pasar su conocimiento, no quiere brindar sus ideas, no quiere apoyarte. Y es como contradictorio porque esta persona parece que te sonríe y te habla como si todo estuviera bien y, oiga, ¿cómo estás? Pisis, ay, qué bueno, oye, qué linda estás hoy, qué guapo estás el día de hoy, oh, qué maravilla. Y de repente, la misma vez, tú le pides algo y es como que, no, no tengo. ¿Cómo? Pero si tú me acabas de sonreír y me acabas de saludar, o sea, eso no quiere decir que tengas el poder que pedirle, pero sabes a qué me refiero, ¿no? Pero es que esa persona en el fondo, y tal vez eso es lo que tú no estás viendo, te envidia, tienes celos, quisiera estar en la posición en la que tú estás. Y en algunos casos, esta persona lo que no sabe es que tú quisieras estar en la posición en la que esta persona está. Yes. Déjame ver cómo se resuelven las cosas. Aquí voy a ver un poquito más, allá, entre ustedes dos, si se resuelven las cosas, si vale la pena, si no vale la pena. La carta de los condicionamientos. Me dice aquí que, mientras que, si ustedes están dispuestos, ambas personas, a llegar a un acuerdo, y puede ser un acuerdo, tal vez nada más, con respecto a su actitud, ustedes pueden llegar a tener una relación sana, llevadera, diplomática. No es que van a ser grandes amigos, ni grandes trabajadoras, ni una gran relación en el amor. Una relación diplomática, porque aquí yo veo una energía donde siempre ustedes dos van a chocar por ver quién es el líder o la líder de la manada. Siempre va a dar ese choque entre ustedes dos. Vamos a pasar ahora con las predicciones para ti para esta semana. Estas eran las energías tuyas y las de una persona importante en tu vida. Vamos a ver, Pisces, para esta semana. ¿Qué mensaje sale para ti? A ver. La primera carta que tenemos aquí es el emperador. Muy bien. La siguiente carta es el cuatro de espadas. Y tienes también la carta de la fuerza. ¡Wow! Que me recuerda mucho la carta de los condicionamientos que también te salió aquí. Increíble. Vamos a ver qué mensaje quieren darte cada una de estas cartas. Para eso voy a extender la lectura para tener la imagen completa y luego te canalizo. Te hablo del fondo del mensaje y te canalizo algunos ejemplos para tu vida. Tienes el ocho de espadas, la carta de el juicio y la carta del nueve de espadas. Mira, la energía que yo estoy percibiendo aquí yo veo uno de ustedes que se puede estar encontrando en una situación de frustración en su trabajo. Frustración con una persona importante donde ustedes están a punto de darle un ultimátum a esa persona o esa persona podría estar pensando en darte un ultimátum a ti. Y aquí hay algo que no se está viendo más allá o algo que tú no estás viendo al comienzo. esta situación conlleva con una bendición. Esto puede ser la empresa para la cual tú estás trabajando que toma la decisión de dejarte ir durante esta semana o la semana que viene y eso te puede generar cierto tipo de frustración. Esto ya pudo haber pasado también y eso podría estarte llevando cierto tipo de estrés o cierto tipo de frustración. Podrías ser tú también que tomas la decisión de dejar un trabajo de dejar un empleo o una empresa una compañía puede incluso ser hasta una relación aquí hay una ruptura de relación o conexión ese es el fondo ¿con qué es la ruptura? Eso ya aplica diferente a cada uno de ustedes. Para uno de ustedes puede ser con una pareja para uno de ustedes puede ser con un padre una madre para uno de ustedes puede ser con una relación laboral una persona tal vez para la que tú trabajabas si era un trabajo independiente ese es el fondo aquí veo la noticia el ultimátum que se les da y ese ultimátum parece que genera cierto tipo de ansiedad y cierto tipo de preocupación pero me están diciendo acá mis guías no Jota ellos no tienen por qué sentirse así esto es una bendición que viene para ellos y definitivamente te vas a estar sintiendo un poco con temor con ansiedad ¿qué es lo que vas a hacer ahora? ¿cómo vas a lograr avanzar? pero me están indicando de que esto te va a llevar a ti a poder tomar decisiones más adelante que te van a bendecir y mira la última carta del deck es el 6 de copas esto te va a abrir los caminos para algo bueno algo nuevo que viene para tu vida una situación que es el camino en el cual tú deberías de verdaderamente estar y ahora no te vas a dar cuenta de eso ahora no lo vas a comprender al 100% pero una vez que tú llegues aquí y que tengas esta oferta nueva de trabajo vas a ver que se te va a hacer fácil entonces mirar hacia atrás y decir wow no pensé que lo fuera a decir pero gracias por haberme quitado de ese empleo gracias por haberme quitado de esa persona de la vida este era el lugar donde yo debería y merezco estar esa es la energía que percibo para algunos de ustedes mis guerreros de Pisces igualmente esta lectura aplica si estás con Pisces dentro de tu signo ascendente o tu signo lunar vamos a ver esta carta del 4 de espadas ¿qué quiere decirnos? tienes el 4 de bastos también el 9 de bastos y la carta del 4 de copas tienes 444 fuerte ese número aquí para algunos de ustedes ¿va? mira la energía y el mensaje que estoy percibiendo para algunos de ustedes tiene que ver con alguna ayuda que vas a estar necesitando podría incluso estarse haciendo algún tipo de referencia a alguna asistencia médica que tú podrías estar realizando necesitando o recibiendo en tu casa especialmente si tú eres médico o trabajas en alguna línea de enfermería alguna línea de la salud y veo esa energía entonces donde podrías estar necesitando esta asistencia recibiendo esta ayuda o alguna persona tal vez en la cual tú vayas a brindarle esta ayuda o brindarle esta asistencia podría tener una energía en donde podría tener cierto rechazo hacia ti incluso esto podría estar te indicando de que tú tomas la decisión de salir de tu casa para ayudar a ciertas comodidades a ciertas áreas tal vez haciendo algún tipo de trabajo de voluntariado donde tienes que ir tocando de puerta en puerta las casas y parece que hay una energía aquí donde las personas tal vez no te estén abriendo la puerta donde las personas no te permitan pasar por ejemplo digamos que estás haciendo pruebas de la situación que está pasando en estos momentos con los hisopados y te toca ir de puerta en puerta a casa entonces puede estar te indicando de que hay cierta energía allí como de rechazo de esa energía y no te quieren abrir las puertas podría ser viceversa también hay cierta energía de eso aquí hay un cierto rechazo de alguien que podría estar tratando de llevar ciertos medicamentos o cierta ayuda para algunas personas podría ser también que ellos llegan a tu casa y que no los atiendes no los recibes o pierdes entonces esa conexión con esa ayuda que podría estarte llegando mira para otros de ustedes también estoy canalizando el mensaje de una persona que podría estar en el hogar que estaba con enfermedad que estaba con dificultad podría empezar a dar mejoría podría empezar a mostrar mejoría especialmente si esta persona se encuentra en casa en cama con algún tipo de enfermedad X marca que hay recuperación para esa persona y que es la ayuda que le está llegando y que esa persona tal vez al inicio no quiera como recibir esa ayuda no quiera ser atendida pero que al final definitivamente va a lograr su estabilidad y su recuperación afirmativo eso para ustedes mira estoy recibiendo un mensaje y tengo que dárselos en un caso muy 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 particular esto podría estar dando el mensaje en el cual si en su hogar hay alguna persona alguna mujer que esté por dar a luz estén muy atentos con esto estén muy atentos con esta energía por favor también asegúrense de tener siempre los números telefónicos disponibles de las ambulancias porque esto me podría estar hablando aquí acerca de un parto en casa tal vez ustedes lo han planeado de esa manera tal vez aquí hay personas que durante esta semana o las semanas siguientes están planeando tener a sus bebés tener un parto en casa pues y que vayan los médicos a atenderte a la casa y a ayudarlos en la casa para otros esto podría ser algo así repentino y de repente podrían estar dando a luz en el hogar así que atentos con eso a tener todo listo a tener sus números de teléfono listos a tener los números de las ambulancias listas coordinar todo de los hospitales pues para que puedan tener todo bien en caso tal de que esa sea la energía para ustedes vamos a ver la carta de la fuerza o podrías escuchar también esto puede ser alguien a tu alrededor que tú escuchas que hoy sabes que tu vecina pues no salieron a tiempo o la ambulancia no llegó a tiempo y todo sale bien tú vuelves en casa hay esa energía la carta de la fuerza vamos a ver qué mensaje hay aquí para ti la carta del diablo con la carta del papa wow el bien y el mal y la carta de la sacerdotisa hay algunos de ustedes que podrían estar teniendo una lucha interna entre el bien y el mal hay algunos de ustedes tal vez que podrían estar teniendo cierta lucha moral como fue parte de lo que vimos al inicio también lo importante de aquí es que una lucha espiritual entre el bien y el mal que puedes tener tú o personas cercanas a ti que te impactan termina y gana el bien pues aquí está mira para algunos de ustedes también podría representar mis guerreras y mis guerreros de piscis que si algunos de ustedes sentían que tenían cierto tipo de energía negativa sobre ustedes trabajitos negativos sobre ustedes estas cartas aquí me están indicando de que uy mira la última carta la carta de la muerte esto me indica de que definitivamente son liberados ustedes de cualquier tipo de energía o trabajos negativos que hayan podido haber sufrido ustedes así que si tú te sentías una energía donde tal vez habían situaciones o entidades negativas a tu alrededor aquí se ve vencimiento sobre esa situación eso termina y gana el bien gana la luz gana Dios gana el universo ganan tus ángeles porque tienes una gran protección aquí para ti así que ese es el mensaje con esta carta una lucha espiritual en tu vida ese es el fondo eso es lo importante termina y gana el bien ¿cómo aplica eso a cada uno de ustedes? pues aplica de una manera distinta pues cada uno tiene un camino diferente y vive experiencias diferentes pues estas lecturas son generales por eso es lo importante que termina esa batalla espiritual una lucha interna que puede ser incluso tal vez hasta una lucha que tú tengas con las creencias espirituales donde gana el bien vamos a pasar con la lectura de la carta de el espíritu animal para ti vamos a ver cuál es el mensaje que te da y cuál te acompaña durante esta semana wow te sale el halcón el espíritu del halcón el número de la suerte que te da es el número 32 puedes virarlo también puede ser el número 23 esto podría estar representando una edad un número para ti puedes sumarlo el 3 más 2 sería el número 5 y te dice que permitas que el espíritu sea tu guía permite que Dios permite que el universo te lleve de la mano te guíe y te lleve hacia el camino del éxito y de la felicidad el color que veo para ti es el color chocolate ese es el color que veo para ti en esta ocasión el color de la suerte para que lo utilices durante esta semana y permítete entonces ser guiado permítete recibir la ayuda que tiene Dios que tiene el universo para tu vida con esta carta del espíritu del halcón déjame en los comentarios allí j32 si has llegado hasta esta parte del video igualmente en mi cuenta de instagram jtarot7 en los mensajes privados y ustedes saben por ahí pueden recibir algún tipo de mensajito saludito al azar es un honor para mi siempre atenderlos les mando un fuerte abrazo les decreto una semana llena de muchísima luz progreso y abundancia infinita y decreto ahí en los comentarios también abundancia infinita para tu vida fuerte abrazo